La honestidad para muchos no es más que una capacidad Y algunos pocos prefieren verla como una cualidad Para mi no es casualidad que la mitad de la maldad de una supuesta amistad Sea a falta de sinceridad Quien confunde la malicia y la envidia con la bondad No sabe que es caridad, por lo tanto no hay humildad Tu alma sale a la calle y comienza a buscar la verdad Quizás se encuentre en su camino a la bella falsedad Esta cambiará tu destino y le restará realidad Te hará adicto al egocentrismo y juzgará sin piedad Esclavo de la traición o peón de la vanidad Te arrugará el corazón, la superficialidad Mentiras con facilidad al que te ofrece felicidad Y a quien respeto merece negarás fidelidad Criticar a cada cual será tu mejor facultad Pero yo me encargaré de apagar tu fogosidad De cambiar tu mentalidad, de dialogar con propiedad Con singularidad haré que tu humanidad No crea más ser una deidad carente de habilidad Porque la individualidad se convierte en soledad Cuando la unidad desaparece de la sociedad La inhumanidad aumentará con la crueldad Si la inmoralidad persigue a la mediocridad No veo la necesidad de vender mi integridad La confusión a mi edad produce inestabilidad Yo pienso en la prosperidad, busco productividad Si tengo que derribar derrumbo la adversidad Gracias a una divinidad tengo la versatilidad De expresar lo que pienso sin mayor dificultad La ciudad me ofrece vicios, tengo personalidad Yo no cambiaré mi esencia por la popularidad No me va a sugestionar tu ambición y promiscuidad Ya que de mis actos yo tengo la potestad Espero mantener firmeza ante cualquier calamidad Y que las personas que estimo muestren reciprocidad Ojalá y el rap que canto tenga receptividad Aunque estoy consciente de que aumenta la rivalidad Cuando recito solicito en sembrar conformidad No es mi culpa si les afecta mi rigurosidad Intensifico cada escrito con veracidad Pues ser modesto y siempre honesto es la finalidad Mala intención más interés da igual enemistad Soy fiel a mi voluntad, conservo mi identidad La enfermedad que panezco se llama agilidad El saber asimilar me da la tranquilidad Yo sé que vendrá la calma luego de una tempestad Razón por la que aprovecho cada oportunidad Y siendo minucioso ya que el gato muere por curiosidad Mi perceptividad garantiza objetividad Doy pasos con seguridad al realizar esta actividad Doy prioridad a mi creatividad Y mi rap ofrece la verdad en su totalidad Se aleja de la hostilidad, defiende la igualdad Expresa libertad, humildad, credibilidad Doy prioridad a mi creatividad Y mi rap ofrece la verdad en su totalidad Y mi rap ofrece la verdad en su totalidad